¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal de Ecomanualidades. Yo soy Marce y este es el segundo videíto que les preparé. El primer videíto les va a salir aquí arribita. Es cuando vimos cómo se desempeñaban estas acuarelas escolares de Pelican. Son pastel y si quieres ver el resultado de cómo fue el degradado y toda esa cuestión, te invito a ver el video anterior de esta serie de videos de Pelican Acuarelas Pastel. En este videíto te voy a mostrar cómo hacer un separador de libros súper mega facilísimo. Únicamente utilizando nuestras acuarelas Pelican, el pincelito que viene dentro de nuestro kit de acuarelas, un poquito de agua y un papelito. Este papelito que estoy utilizando es para acuarela de 300 gramos. Si tú no tienes un papel especial, trata de hacerlo con opalina o la cartulina más gruesa que tengas, pero con muy poca agua porque no te va a soportar el papel muchísima agua. Entonces se puede poner muy blando, se puede empezar a rasgar y cosas así. Entonces es recomendable hacerlo con papelito que tenga algodón. Y entre más grueso, obviamente muchísimo mejor. Y bueno, vamos a empezar con este mini tutorial. Vamos a hacer como que unas florecitas aquí bonitas para nuestro separador. Va a ser súper sencillo para que ustedes vean cómo la vamos a ir formando y que en realidad no hay una manera específica de ir haciendo flores. Solamente creamos, creamos y como nos vayan saliendo, seguimos haciendo flores. Vamos a hacerlas en varios tonos. Yo voy a estar combinando pues casi todos, utilizando casi todos los tonos para que ustedes vayan viendo. Voy a ir secando entre capa y capa de acuarela con una pistola de calor para que sea muchísimo más rápido el proceso. Y pues bueno, te voy a dejar en cámara un poquito más rápida para que ahorita tú veas el resultado de cómo va a ir quedando. ¡Suscríbete al canal! Por aquí, si ustedes se dan cuenta, únicamente voy formando la flor con pequeños toquecitos y unas líneas como circulares que no se completan, como si estuviera dibujando letras O o letras U. Sin embargo, las dejo como a medias. Entonces, únicamente nada más voy haciendo curvas para ir combinando el color. Ahorita les repito, voy a secar un poquito para dar otras capas. Pero no sin antes, les voy a hacer como unas ramitas por aquí. Esperando que combinen y se queden súper bien. ¡Gracias! 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 Me gusta porque no necesité darle muchísimo calor para que seque. Ya lo que quiero decir que el proceso de secado es muchísimo más rápido. Y les muestro cómo queda con una sola como que capita, ¿no? Por así decirlo. Entonces voy a tomar otro poquito como para darle... En el video anterior no sé si recuerden cómo se veía o qué tan diferente se veía cuando le dábamos otra pasada más a nuestro producto y se veía con un tono un poco más fuerte. Entonces es lo que quiero lograr ahorita. Así como que definir los pétalos un poquito más. El color queda súper súper bonito, súper mega bien fijado. Y por último, con mi color amarillo me voy a atrever a hacerle una especie como de fondo más o menos. Para poder escribirle algo por aquí. Únicamente tomo agua, un poquito de pintura y lo paso. Si ustedes se dan cuenta paso por encima del verde y ya no se despinta. Y eso es súper súper bueno. Obviamente no lo voy a pasar así muchísimo para ver si se despinta, ¿verdad? Pero con eso tenemos suficiente. Así nos queda nuestro dibujito ya seco y lo único que voy a hacer ahorita va a ser pegarlo sobre cartulina para darle todavía más firmeza como separador. Y ya regreso y les muestro el resultado súper súper rápido. Por aquí así queda nuestro separador. Fíjense qué lindísimas quedaron las florecitas. Ustedes pueden remarcarlo incluso. Ponerle algún toquecito por ahí de blanco o una cuestión así. Recuerden que Pelican también tiene unos colores súper 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 geniales y súper pigmentados. Con los que le pueden dar algunos detallitos. A mí me gustó tal cual como quedó. Y le puse por aquí una frasecita. Y lo único que le voy a agregar es un pedacito de hilo. Yo se lo pongo en los tonos de mis florecitas. Y lo único que voy a hacer es meter los hilos por aquí por el frente con muchísimo cuidado. Los voy a sacar por arribita y voy a meter lo que me sobró de los hilos en la parte de mi circulito este que quedó. Y lo único que voy a hacer es jalar, 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 jalar y nos va a quedar de esta manera. Si ustedes quieren que quede largo, que quede cortito pues ya depende de ustedes cortarlo o no. En mi caso pues va a ser un separador de libros entonces quiero que quede así lo suficientemente largo. Y vean ustedes qué bonito, qué bonito resultado. Si el video te gustó pica el pulgar arriba eso me motiva y me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que recibas todos mis videos. Quédate, quédate y échate de una vez el siguiente videíto que hice con las acuarelas Pelican Pastel. No se lo pueden perder. Este te lo voy a adelantar tiene que ver con sellitos o así. Te dejo el link aquí arribita para que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!